Se juntó el COVID, el final del COVID con una situación personal bastante difícil y además que me afectó mucho en el sistema nervioso y en todo. A raíz de eso me di cuenta que es que no tenía ni fuerza para coger una bandeja de encima de la mesa y entonces no podía estar en grupo haciendo ninguna actividad y pedí un entrenador personal y tuve la suerte de tener a un chico que es Diu Jorge. Situación después de pandemia y habían dos objetivos claros. Poder ponerse de pie en una silla ¿verdad Reyes? Simplemente poder levantarse, poder por ejemplo manejar pesos frontales y creo que lo hemos logrado. El tiempo que compartimos la verdad es que es un tomo y data ¿no? Es verdad que yo aporto unos conocimientos que tratan de darle unos beneficios pero yo también trato de absorber todos los conocimientos que me puede aportar Reyes. Es un enriquecimiento para mí en experiencias de vida que no he vivido en otros puntos de vista. Es un enriquecimiento para mí. Es que no es una experiencia puntual de un día, de un rato, no. Simplemente que desde el primer momento pues se dio cuenta de lo que me pasaba y de cómo estaba y fue añadiendo cosas y fuimos afianzando también no sólo una relación de sport sino también personal de afecto.